El pasado 24 de junio, presidentes municipales anunciaron que dejaban las filas del Partido Revolucionario Institucional a dos años y medio de haber gobernado sus demarcaciones. Luego de gobernar en 32 municipios, pasó a tener alcaldes en sólo 16 ayuntamientos de los 84 en Hidalgo. Durante el proceso electoral del 2020, el Revolucionario Institucional triunfó en 32 municipios, incluyendo Pachuca y Mineral de la Reforma. Pero luego de la renuncia al partido, han perdido el 50% de representación. De acuerdo con lo que establece un nuevo acuerdo por parte de la Secretaría de Finanzas de Hidalgo, los automotores que no hayan hecho el canje de placas podrán ser remitidos al corralón. Esto según la Ley de Control Vehicular, al portar placas que han perdido vigencia, teniendo como fecha límite el 31 de julio. Es importante que lleves tus papeles en original, siendo estos identificación oficial vigente, comprobante de domicilio no mayor a tres meses y clave única de registro de población. Gracias por ver el video.